Cali, cali, cali Negra, ábreme la puerta Que yo tengo mucho amor Y quiero entregártelo Ay, negra, porque estás bien buena Escucha mi corazón La ve de paso por vos Así, así, late mi corazón Así, así, late mi corazón ¡No sabes! Lionel Messi Te saluda tu grupo Cali, cali Los dueños de la calidad ¡Ya, ya! Negra, ábreme la puerta Que yo tengo mucho amor Y quiero entregártelo Ay, negra, porque estás bien buena Escucha mi corazón Tiene pasión por vos Así, así, late mi corazón 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 Cuántas notas de desvelos Para encontrar la canción Para encontrar la canción Que hable de ti Y que pueda con palabras expresar Lo que siento por ti Que te quiero que te sienta Que eres mi mejor momento Mi proyecto, mi futuro Mi proyecto, mi futuro Y el presente de mi amor La dueña eres tú De mi corazón Leña seca que me enciende Cuando hacemos el amor La dueña eres tú La dueña eres tú De mi corazón Y me llenas los vacíos Y la dueña de mi risa Eres tú Y con mucho sentimiento Es el sabor de Cali, Cali Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Que te quiero que te sienta Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento lo Y con mucho sentimiento La dueña eres tú de mi corazón Leña seca que me enciende cuando hacemos el amor La dueña eres tú de mi corazón Y me llenas los vacíos y la dueña de mi risa Y me llenas los vacíos y la dueña de mi corazón